Bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de las veces en que los villanos de anime mataron a sus aliados. Para esta lista, veremos las veces en que los villanos se deshicieron de sus subordinados y confidentes cercanos de forma permanente. ¿Crees que nos hemos saltado algún aliado clave que perdió la cabeza a manos de su jefe? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Arrow mata a Rekka, Fire Force, en Enosho Botai. Los soplones reciben puntos de sutura y aparentemente los débiles reciben un rayo en llamas si pertenecen a la White Claw. Después de que Rekka sea debilitado por Shinra, se encuentra congelado de los pies para arriba cuando llega a la caballería, incapaz de escapar incluso con sus locas divagaciones de fuego. Por desgracia, los soldados de fuego no tienen la oportunidad de interrogarlo, ya que Arrow le atraviesa las tripas antes de que puedan sacar la información sobre el evangelista. No digo que no se lo merezca, pero qué mal momento. Número 9. Char mata a Kicillia, Mobile Suit Gundam. Es cierto que muchos miembros de la familia Xavi consideraban al Cometa Rojo como un aliado en sus planes de dominación. Pocos sabían que Char tenía en secreto su objetivo de borrarlos a todos como venganza por la muerte de su padre. De todos los Xavis que desperdició, ninguno es más emblemático que Kicillia. Incluso después de haber sido gravemente herido en su batalla contra Amuro, Char todavía encontró la fuerza para cargar un cañón láser y volar la cabeza de Kicillia justo cuando estaba a punto de hacer su escape. No lo llaman un naz por nada. Número 8. Bondrut mata a Pruska, Made in a Beast, Dawn of the Deep Soul. Justo cuando pensabas que no había acto más grosero que pudiera cometer, hace esto. Ya es bastante malo lo que hace pasar a Nanachi y a Miti por el bien de sus experimentos, pero convertir a su propia hija en un arma sin carne para utilizarla como medio para defenderse de la maldición del abismo, es más que cruel. El hecho de que no considerara la deconstrucción literal de Pruska como algo perverso y solo un paso lógico, es la encapsulación perfecta de lo que hace a Bondrut tan aterrador. Número 7. Kotomine mata a Tozaka, Fate Zero. Para un mago supuestamente genial que compite en la Cuarta Guerra del Santo Greal, uno habría pensado que Tozaka habría tomado todas las precauciones posibles para asegurarse de salir con vida, incluyendo no confiar del todo en el emocionalmente atrofiado asesino de la iglesia. Inspirado por las palabras de Gilgamesh sobre encontrar su propia alegría, aunque sea a través de medios malvados, Kotomine abraza su nuevo estilo de vida sádico, apuñalando a su viejo amigo por la espalda. Es un final patético para un personaje tan egoísta y tonto, así como el ascenso de uno de los antagonistas más infames de Fate. Número 6. Light mata a Takada, Death Note. Y esta es la razón por la que salir con tipos que resultan ser dioses asesinos masivos del nuevo mundo nunca es buena idea. Una vieja llama de Light que pretendía utilizar para sus propios fines, llamada Takada, se le prometió un lugar a su lado como diosa, una que reemplazaría a Misa. Como se esperaba de Light, mintió. Después de que Melo la secuestrara en un esfuerzo por encontrar una forma de descubrir la identidad de Kira, Light utiliza la Death Note para que Takada se quite la vida y mantenga su secreto a salvo. ¡Qué noviecito, eh! Número 5. Shishio mata a Yumi. Ruron y Kenshin. La batalla entre el antiguo y el actual cazador de hombres es un enfrentamiento para la historia, empujando a los dos espadachines más fuertes de su época a un sangriento combate que concluye cuando Kenshin demuestra que sigue siendo el mejor espadachín. No es que Shishio no lo intente, casi prende fuego a Kenshin, le da una mordida y por supuesto intenta dar un golpe bajo apuñalándolo a través de su novia. Puede que Yumi tenga un gusto horrible para los hombres, pero ni siquiera ella renunció a una muerte tan poco digna como esa. Número 4. Vegeta mata a Nappa, Dragon Ball Z. Vegeta. En sus días de villano, Vegeta no tenía problemas para acabar con planetas enteros, así que ¿qué posibilidades creía Nappa que tenía? Después de fracasar tan terriblemente contra Goku, el príncipe de los Saiyajin decide que es mejor actuar solo e inmediatamente se deshace de su cómplice en el crimen haciéndolo pedazos. Es una gran demostración del lado oscuro del orgullo de Vegeta, aunque no podemos evitar preguntarnos cómo podría cambiar su relación si Nappa volviera a aparecer en Super. ¿Te imaginas lo que pasaría? Número 3. Orgullo mata a Gula, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Hay que amar la ironía. Como manifestación del hambre infinita, la única alegría real de la vida de Gula era darse un festín con cualquier cosa que pudiera encontrar y luego fue digerido por su hermano mayor. Debilitado por la batalla con los Elri, Orgullo decide que necesita un impulso. Y qué mejor manera de potenciarse que dándose el gusto con la piedra filosofal encontrada dentro de su compañero homúnculo. Puede que Gula tenga más apetito, pero resulta que su pecado no es el que tiene la boca más grande. Número 2. Musan mata a las lunas inferiores. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Vivir como un demonio supuestamente indestructible puede sonar como si tuviera ventajas, pero luego descubres que la dirección es extremadamente exigente cuando se trata de incompetencia. Disgustado por la cobardía de las lunas inferiores y su negativa a cazar a los Hashira, Musan decide hacer un poco de limpieza y asesina a los cinco miembros más débiles de su círculo de élite. Por mucho que rueguen, regateen e intenten huir, ninguno sobrevivió a su depuración. A menos que seas un sádico adulador como Enmue, en ese caso, suben de categoría. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número 1. Griffith mata a la banda del halcón. Versed. Nunca ha habido un giro más grandioso que destroce el alma hacia el lado oscuro en todo el anime como en este. Con la promesa de obtener poder a cambio de entregar la vida de todos sus compañeros, Griffith acepta el regalo de la mano de Dios y se convierte en uno de los apóstoles más fuertes que existen. A cambio de que su sueño se haga realidad, todos los miembros de la banda del halcón son masacrados por un montón de demonios, salvo Casca y Goths, que de todos modos sufren todo el peso de la traición de Griffith. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de Watchmojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.